¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es un video sobre cómo hacer consultas dinámicas en SQL Server. Prácticamente, ¿qué es una consulta dinámica? Imaginarte que desde SQL Server tú puedas crear tu consulta, agregarle qué campos dinámicamente o agregarle filtros de Word dinámicamente. Esto conlleva ciertas vulnerabilidades llamadas SQL Injection o Injection SQL. Ahorita te voy a hacer un ejemplo para que veas lo que te podría pasar. Y hay que tener cuidado. Sí, siempre hay que tener cuidado. Siempre un gran poder va a tener mucha responsabilidad. Y este es uno de esos casos. Bien, ¿cuál es la ventaja de esto? Que desde el motor de base de datos vas a poder hacer la consulta. Es decir, va a ser muy rapidísimo. Vas a llegar al punto excesivo de rapidez porque está localmente en tu server de base de datos. No porque estés en tu backend quiere decir que está el server de base de datos en el mismo lugar. Podría ser que está en otro servidor. Entonces, esto agiliza bastante. Bien, vamos a hacer algo. Un ejemplo rapidísimo. Aquí tengo una tabla concepto. A mí me interesa solamente esta tabla. Y tengo otra llamada tablita. Tablita tiene lo siguiente. Mira, tiene dos datos. Vamos a meterle más. Bien, tiene algunos datos. Estos datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues prácticamente esto no vamos a hacer nada. Simplemente la voy a poner para que veas lo que te puede pasar cuando te hacen inyección de SQL. Bien, vamos acá. Esto está muy grande. Vamos a quitar esto. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer una variable tipo varchar. Bueno, nvarchar que va a ser nuestra consulta. nvarchar. Cabe rescatar que eso lo puedes poner dentro de un store procedure o una función también. Un trigger. Donde tú quieras. Bien, vamos a poner una variable de tipo nvarchar. Vamos a poner una variable que nos va a servir para el valor. El valor que yo quiero filtrar, por ejemplo. Vamos a poner lo siguiente. Vamos a filtrar por uno llamado descripción. Vamos a poner lo que sea nvarchar. Igual. Va a ser max. Bien, aquí lo que vamos a hacer, si te fijas, yo aquí tengo en la tabla concepto un campo llamado descripción. Ahí está, mira. Yo quiero que este campo, siempre cerveza, no sé por qué. Lo voy a poner otros valores porque se ve muy alcohólico esto. Bien, aquí le he puesto otros valores para poder hacer el experimento. Bien, tenemos un campo descripción. ¿Qué es lo que me interesa? Imaginemos lo siguiente. Voy a hacer una consulta dinámicamente. Voy a hacer primero lo que te podría pasar cuando haces mal uso de esto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí descripción. Vamos a asignarle un valor. Quiero que me dé la cerveza, lo que tenga cerveza. Y vamos a hacer la consulta. Vamos a poner SQL es igual. Y vamos a poner la consulta select asterisco from la tabla. Donde descripción sea igual a descripción. Así, tal cual. Ahora, nada más aquí necesito escaparlo. En SQL Server, para poner una escapada, tenemos que poner tres comillas. Ahí está. Entonces, si yo ejecuto esto, para ejecutar una consulta que está guardada en una cadena, en SQL hay algo llamado exec. Y cuidadito con esto, cuidadito, porque ahorita van a ver lo que pasa cuando haces un mal uso de consultas dinámicas. Ahí está. Ah, aquí me faltó en las tablas. Tablas se llama concepto. Y ahí está. Nos trajo cerveza. Yo puedo cambiar este valor. Este valor lo puedo recibir desde el backend, por ejemplo. Yo puedo cambiarlo por, no sé, por algo que no exista. Y vamos a ver que no me regresa nada. O puedo cambiarlo por papitas, que sí también está. Y ahí está. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo puedo crear, como es una cadena, puedo crear Word que tenga varios campos dependiendo la consulta. Puedo hacer un Word complejo o puedo hacer un Word que solamente tenga la búsqueda sobre un campo. Dependiendo de lo que estoy recibiendo. Ahora, ¿cuál es el problema que viene con exec? ¿Recuerda la tablita? Tiene valores. Pero, ¿esto qué pasa si yo hago lo siguiente? Mira. Ejecutamos. Aquí me ha regresado el valor. Me ha regresado todo perfecto. Mira. ¡Valá! Como si no hubiera pasado nada. Esto lo podríamos recibir. Es un string. Lo podría recibir de la base de datos. Digo, desde el backend, por ejemplo. Si voy acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Me hackearon! ¡No! ¡Me hackearon! Sí, es lo que puede pasar con el SQL Injection. Porque exec, cuidadito con exec, te permite que te recibas esto en los Word, sobre todo. Hay muchos hoyos de seguridad, muchos sistemas por este tipo de vulnerabilidades. ¿Cómo podemos resolverlo? Hay que pensar lo que se está haciendo. Y hay que analizar qué se podría hacer. Siempre hay que analizar o pensar que el que está al otro lado podría ser alguien malicioso. Siempre tenemos que pensar eso. Ahora, hay una store procedure en el SQL Server que te permite evitar esto en el parte de los words. O como parámetros. Vamos a cambiar esto de la siguiente manera. Vamos a poner otra variable llamada params. Y vamos a hacerla tipo en... Esta puede ser un varchar o un varchar. Tal cual. Vamos a ponerla max. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que esto ya no pase eso que ha pasado. Que es una papada. Vamos a hacer que esto esté así, tal cual. Y vamos a cambiar este exec por exec, sp, execute, sql. Este recibe el primer parámetro de la consulta. El segundo parámetro es la definición de tus parámetros. Que esto ya desde aquí ya tenemos un plus. Y el tercer parámetro son los parámetros. Pueden ser varios. Descripción. Y aquí le vamos a especificar que descripción es igual a la variable descripción. Esta descripción tiene que estar definida en mi cadena. Es decir, aquí ya vamos a quitar esto. Y vamos a definirlo aquí. Descripción. Entonces aquí ya tenemos una cadena. Y este store procedure va a verificar que lo que estés mandando. Esto que estás poniendo aquí. Sea esto que está aquí. Y en parámetros vamos a mandar la definición de eso. Vamos a hacerlo. Set params. Es igual. A la cadena. Y vamos a poner que el atributo que hace allí va a llamar. Además le vamos a cambiar el nombre para que no se me asusten. Desk. Desk. Este parámetro que está aquí. Desk. Y este que está aquí. No es el mismo que tenemos afuera. Bien. Ahí está. Lo que quería hacer. Esto le tenemos que dar la definición de qué es lo que vas a recibir. En este caso le voy a dar un varchar. Y vamos a ponerle aquí max. Entonces aquí ya como está definiéndose. Ya no tengo que escaparlo con el otro caso. Porque aquí está. Lo que va a recibir es una cadena tal cual. Sin escaparse. Aquí nada más está mal esto. Sin escaparse. Una cadena tal cual. Entonces. Como es una cadena tal cual. El store procedure. SP. Execute. SQL. Se va a encargar de que los parámetros con la definición que están. Evalúe que este parámetro que está dentro de esta cadena. Sea lo adecuado. Entonces. Yo ejecuto esto. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Ah pues obviamente nada. Porque no le he puesto un valor a desk. Vamos a poner un valor a description. Bueno. Te fijaste que ya no hizo la inyección de dependencia. Ya no hizo la inyección de SQL. Inyección de SQL. ¿Por qué? Porque esto ya es tomado como una cadena. Bien. Vamos a hacer un experimento. Voy a poner valores de nuevo en cositas. En la tabla. Tablita. Ya he puesto aquí valores. Valores X. Vamos a poner otros. Y recordemos que aquí está la misma consulta. Mira. Le voy a dejar el delete tablita. Vamos a ejecutar esto. No trae nada. Porque ahora lo que va a hacer es buscar todo esto como cadena. Es decir. Su búsqueda es buscar esta cadena. Es decir. Olvidémonos de estas comillas. Y está buscando este valor. Entonces este valor lo está poniendo. Escribiendo aquí completamente. Ya lo detecta como un string. Ya no lo detecta como. Ok. Eres un string. Está escapado. Punto y coma. Sigue otra consulta. Ya no lo detecta así. Con este store procedure. Entonces ya evitamos la inyección. Ahora. También. Ya que esto debería quedar de esta manera. Mira. Entonces. Aquí igual. No va a pasar nada. No te va a regresar nada. Porque está buscando este contenido. En la. En el registro. Y pues no existe algo que tenga eso. Aquí nuestra tabla ha quedado limpia. No ha pasado nada. No hemos tenido inyección. Ahora. Yo ahora si pongo aquí un valor real. Va a seguir funcionando. Mira. Aquí me regreso el valor. Bien. Esto. Introducción larga. La tuve que hacer. Porque. Podrían hacerte un daño muy grave en tus sistemas. Ahora vamos al concepto del video. Filtros dinámicos. Filtros dinámicos. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Imaginemos que aparte de papitas. Si recibimos papitas. Vamos a poner el where. ¿Cuál where? Este mero. Si recibimos otro campo de esta tabla. Imaginemos precio. Vamos a poner también el where. Pero un and. Aquí lo que voy a hacer para evitar estar analizando si ya lleva algo o no lleva nada. Voy a cambiar esto por menos uno es igual a menos uno. Algo que me regrese true. Siempre. Si yo ejecuto esto. Pues obviamente aquí me va a regresar todo. Este es un truquito que vas a ver mucho en muchos ejemplos. Es solamente para ahorrarme el analizar que ya hay una instrucción de where de filtrado. Entonces yo ya sé que todos los demás van a tener ya and, and, and. Ahora estos parámetros que están aquí. Yo ahora puedo poner más parámetros. Puedo ponerle este params que podría recibir también el precio por ejemplo. Aquí vamos a poner precio. Decimal tipo de 16 o 14. Entonces vamos a recibir otro parámetro. Entonces esta definición ya va a ir aquí. Ahora aquí me falta mandar ese parámetro. Uno coma. Vamos a poner precio. Es igual a, no sé. Vamos a poner otra variable aquí arriba. Declare. Arroba. Precio. Decimal. Así que es el mismo tipo que está esperando params. En este caso vamos a ponerle 14. Dos. Y vamos a poner un valor. Vamos a poner precio. Es igual a. Creo que hay uno que es de 100. Creo. Vamos a verificar solamente. Ahí está. Hay uno que hay de 100. Bien. Ahora. Yo tengo estos dos parámetros. Voy a armar el where conforme estos dos parámetros existan. Entonces en este SQL que tenemos ya un where. Vamos a ponerle if. Lo siguiente. If. El parámetro primero que vamos a poner por ejemplo. Precio. Es diferente a null. Y digamos a lo mejor también. And. Precio. Es. Precio. Es diferente a cero. Entonces si es esto. Vamos a ponerle aquí. Set. SQL. Es igual a SQL. Más. Tienen que tener cuidado. Aquí dejar un espacio. Porque si no va a quedar el and pegado. Más. And. Precio. Es igual a. El parámetro que estamos teniendo. Menos la definición de. De aquí. Mira. Es. Eso. Este. Importante que verifiques. Que este. Que está aquí. Tiene que llamarse como el que está en la definición de params. Es decir aquí. Y en el caso de descripción. Le he dejado de acá. Bien. Este no quiere decir que sea el. El parámetro de acá. Esto lo hacemos hasta acá adentro. Bien. Aquí vamos a poner solamente precio. Le voy a cambiar el. El nombre. Para que no se confunda en esta P. Es esta P que está aquí. Bien. Ahora ya tenemos el primer. Tenemos que dejarle espacio. Por si hay otro and. Bien. Ya tenemos el primer. La primera evaluación. Para hacerle un word dinámico. Ahora vamos a seguir la siguiente. Vamos a poner. If. Descripción. Es diferente. A null. Descripción. Es diferente. A vacío. Entonces vamos a poner. Set. Igual. SQL. Es igual. A SQL. Más. And. Descripción. Descripción. Es igual a desk. Recordemos que este desk. Es el que está. En la definición de parámetros. Es decir. Es el que está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo encuentro? Aquí está. Es este mero. Entonces aquí tiene que ir este desk. En la definición la mandamos aquí. Y este tiene que ser. Match. Con la descripción. Con el parámetro. Que tenemos en la consulta. Nuestro. Nuestra consulta afuera. Bien. Entonces yo si esto lo ejecuto. Entraría a los dos if. ¿Por qué? Porque los dos tienen valor. Los dos valores tienen. Los dos variables tienen valor. Entonces esto lo voy a ejecutar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Mira. Ándale. Marco un error. Vamos a ver qué es el problema. Creo que es un problema con los parámetros. Vamos a verificar. Si es que yo he cambiado por una p. He cambiado por una p. Pero aquí no la cambié. Mira. Esta p. Es la definición. Sí. Y aquí estamos evaluando en la cadena. Que se hace a p. Pero esta p. La vamos a hacer match. Con la variable precio. Entonces si yo ejecuto esto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces. Ah. Ok. Me está. Me está marcando un error. Por en. En el bar char. Y eso es porque yo aquí. No puse. La barra. La arroba. Entonces ahí está. Entonces aquí vamos a verificar. Si esto funciona. Y si no lo corregimos. Pero mira. Ya funcionó. Pero no está haciendo el trabajo correctamente. ¿Por qué? Porque no está haciendo. Los words. Entonces parece que esto. No está entrando aquí. ¿Por qué? Por el ant. Porque como tiene un ant. No es por el ant. Es porque aquí. Voy a compararlo con un null. Entonces is not null. A veces me va a ser apagada. Pero es así. Is not null. Entonces si esto lo ejecuto. No quiero hacer esto. Si esto lo ejecuto. Me debería dar nada. Está correcto. ¿Por qué? Porque unas papitas. Unas papitas no cuestan 100. Unas papitas cuestan 10. Mira. Entonces voy a cambiar esto por 10. Vamos a cambiarlo por 10. Lo ejecutamos. Y ahora sí me lo está dando el resultado. Entonces yo puedo ver aquí. En ejecutando lo siguiente. Antes del exec. Vamos a ejecutar. Select. Arroba. SQL. Y puedo ver la consulta que se ha armado. Mira. El 9.5. Porque es una variable. Entonces puedo ver aquí la consulta que se ha armado. Ahora. ¿Qué pasa si yo no mando papitas? Es decir. Mando esto sin value. Así vacío. Y esto se va a ejecutar. Pero me va a traer ahora los 10. Y en el word que tenemos aquí. Se ha hecho un word. Que ya no tiene el atributo de descripción. En sus filtros. Entonces de esta manera podemos hacer word dinámicos. Si yo quito esto precio. Le pongo aquí 0. Ejecutamos esto. Y vamos a ver que trae todos. Y te fijas aquí la consulta como ha quedado. Aquí ponemos cerveza en descripción. Y vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver que nos ha traído cerveza. Y de esta manera tú puedes hacer word dinámicos. De manera más segura. Que en lugar de utilizar ese sec. Porque de esta manera tú ya te vas a cerciorar. Que lo que venga aquí. En params. Tiene la definición. Que prácticamente. La definición se la estás dando aquí. De lo que es lo que está esperando. Ahora. Esto te va a cuidar. Cuando estás utilizando words. El video es sobre. Cómo hacer consultas dinámicas. Utilizando words. Porque ya. Puedes hacer consultas dinámicas. Para que tú recibas la tabla. Que recibas los campos. Y hay que tener otros cuidados. Pero en este video. Pues está orientado. A cómo armar words dinámicos. Para que te va a servir en los reportes. En estos procedures. En funciones. Y pues nada. Si te ha gustado el video. Pues dale me gusta. Mi nombre es Héctor de León. Y gracias por ver este video. Adiós. Chau.